Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con el último de los tops por clase y pues toca obviamente obviamente hacer el top de la clase que para mí es la mejor de hoy en día 2022 de diciembre ok recuerden que la clase cósmica era una de las clases más pero más débiles dentro del juego sin embargo en estos últimos tres años aproximadamente ha ido cambiando radicalmente así que pues bueno amigos sin más dilación continuemos Número 7 Cersei, uff vaya vaya que como me encanta esta luchadora por fin al menos nos la dieron en la cuenta principal amigos abrí unos cuantos cristales y me la llegaron a dar entonces ya la tenemos esperando la dúplica para poder subir la rango 3 de una vez porque Cersei es esa luchadora que tú siempre vas a querer tener en tu equipo amigos ¿Por qué? porque si bien la singularidad o sea la habilidad singular despertada de Cersei le ayuda más como defensora que como atacante si ayuda ok entonces si la quieres duplicada aunque no lo necesita como tal bueno esta luchadora ustedes podrán tal vez preguntarse oye Pepe pero en serio ella top 7 la verdad que si y superó a otros luchadores que posiblemente no vean ustedes en el top y eso es porque ella puede llegar a tener un daño masivo sabiéndola utilizar ¿Por qué? ¿Por qué sabiéndola utilizar? porque ella tiene una habilidad un poco extraña que tú vas consiguiendo las mejoras de transmutación de diferentes formas ya sea terminando con golpe medio haciendo combo de 3 por ejemplo también cuando activas tu desviado y dependiendo si el desviado está activo y haces otro combo y así ganas el doble de cargas entonces esas mejoras de transmutación lo que tú vas a hacer es convertirlas en furia y esa furia que tú obtienes a lo largo de la pelea te va a dar bastante daño entonces no solo eso lo mejor de Cersei es que puedes mantener la furia siempre y cuando utilices el especial 1 lejos del oponente entonces es una de las habilidades que tal vez muy pocos conozcan tal vez no lo hayan leído pero si lo que tú quieres es usar especial 1 lejos del oponente para que así tú renueves las furias y renueves el daño entonces es una luchadora que créanme de los eternos que fueron agregados al juego pero la verdad Cersei se lo llevó por completo desgraciadamente no la hemos utilizado tanto porque como les digo no la teníamos pero créanme en un futuro me van a ver utilizándola mucho más número 6 NULL uff 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 así es este luchador ocupa esta posición amigos tal vez ustedes se pensaban que iba a estar más arriba sin embargo a mi parecer hay mejores cósmicos hoy en día y estamos hablando de que NULL es NULL amigos él tiene daño masivo no requiere tampoco de su dúplica y lo mejor de todo es que el daño que puede llegar a ocasionar es brutal es un luchador que te puede servir en el abismo de leyendas en el laberinto de leyendas en contenido del juego es un luchador que incluso te sirve como buen defensor actualmente él defiende como jefe en las guerras de alianza por el nodo del nodo de jefe que actualmente está entonces recuerden que se fue cambiado y es muy utilizado como jefe entonces es un luchador que realmente les va a servir bastante no requiere tener la dúplica para ser bueno sin embargo la dúplica y también la singularidad lo vuelven todavía mucho mejor porque dependiendo de la habilidad singular en la que tú tengas al NULL es las cargas con las que tú vas a iniciar de abismo vivo en el enemigo cuando inicia la pelea recuerden entre más carga más cargas más daño vas a llegar a hacer cuando tú las conviertas en demolición con el especial 3 y puedas llegar a hacer bastante daño entonces es un luchador que tiene también resistencias tiene inmunidades de hecho inmunidades como tal no tiene pero es muy resistente a lo que es la degeneración es 40% resistente y un 60% resistente al veneno y a la hemorragia entonces dependiendo de las sinergias que puedas llegar a llevar él puede incluso curarse ante estas desventajas y pues te puede servir muchísimo y obviamente es útil utilizándolo con maestrías suicidas entonces por eso es que NULL ocupa esta posición número 5 uff amigos Corvus Glaive así es él ocupa esta posición tal vez ustedes digan wow posición 5 si ni modo es lo que hay a pesar de que bueno Corvus es relativamente ya un luchador viejo sigue siendo muy determinante dentro del juego y muy fuerte dentro de los luchadores cósmicos porque si bien él ya tiene más o menos como 4 años de antigüedad si no es que más al día de hoy hay muy pocos luchadores que puedan llegar a tener esa habilidad de ser entre comillas inmortal ok recuerden que mientras Corvus tenga sus gujas activas él no puede morir tiene que perderlas todas para que pueda llegar a morir entonces es un luchador que le sirve bastante sobre todo con peleas cortas no es un luchador que se beneficie de peleas largas como ustedes saben porque una vez pierdes las gujas pues pierdes todo el daño crítico que puede llegar a ser Corvus que la gran mayoría ya debe de conocerlo sin embargo es un luchador que te va a servir bastante dentro del juego vas consiguiendo misiones a lo largo de las peleas derrotando a luchadores tecnológicos derrotando luchadores mutantes derrotando vengadores y pues derrotar a un luchador que te haga bloque automático también durante la pelea entonces derribándolo y luego golpeándolo el chiste es que es un luchador que siempre les va a servir entonces deben de tenerlo deben de tenerlo rankeado por si sale alguna misión en la que tengas que hacer bastante daño crítico Corvus es la solución Número 4 Motorista Fantasma Cósmico quien diría que él ocuparía la cuarta posición de este top 7 amigos así derroto está esta clase bueno derrota está esta clase porque amigos que más les puedo decir de Cosmic Ghost Rider que ustedes ya no sepan ustedes saben que es uno de los luchadores con más daño de DPS por segundo porque el daño que puede llegar a ocasionar Cosmic Ghost Rider es brutal tanto que podría fácilmente ocupar el primer lugar para muchas personas de hecho posiblemente haya gente que no esté de acuerdo con este con esta cuarta posición en la que yo lo dejo sin embargo para mí lo es porque sus habilidades a pesar de que es muy bueno él tiene una desventaja una clara desventaja que puede atrasarte o retras bueno si retrasarte en peleas ok porque recuerden que Cosmic Ghost Rider tiene un montón de habilidades y un montón de formas de atacar y dependiendo de la forma en que tú ataques es la habilidad que vas a ir activando entonces una de las grandes debilidades de Cosmic Ghost Rider pues es que no puedes hacer destreza si tú llegas a hacer destreza vas a activar una maldición que al final va a reducir tu daño porque vas a perder el índice crítico lo cual le da la probabilidad de que prácticamente todos sus golpes de los especiales sean críticos entonces ahí es donde radica toda su fuerza y esa es la única debilidad que él tiene sin embargo todo lo que tiene para ganar es bastante recuerden tiene muchísimo daño masivo con su especial 2 que es el especial que mayormente se recomienda utilizar el especial 3 reinicia las cargas de maldición y también puedes incluso reducirle la precisión de habilidades al enemigo cuando aplica 5 5 maldiciones recuerden que pones la degeneración e incluso es uno de los pocos luchadores que puede llegar a ignorar las ventajas de indestructible por si no se lo sabían si Cosmic Ghost Rider puede ignorar esas ventajas que el enemigo activa que incluso el enemigo tenga activa la mejora de indestructible Cosmic Ghost Rider puede anularlo prácticamente bueno mas bien ignorarlo entonces es un luchador que obviamente es de los mejores cósmicos del juego y de los mejores luchadores sin embargo para mi en esta ocasión ocupa la cuarta posición número 3 galán tercer lugar de este top 7 amigos porque la verdad que es uno de los mejores luchadores que ha sido agregado este año por cabán la verdad que es una preciosura chavos recuerden que este luchador puede llegar a ser un daño masivo incomparable obviamente dependiendo de lo que tú quieras hacer hay varias maneras de poder jugar a este luchador pero pues él tiene unas habilidades muy especiales que nada más él tiene bueno no nada más él sino que lo vuelven muy pero muy bueno tanto como atacante como defensor porque él prácticamente es inmune al destino sellado y a los efectos de anular entonces es un luchador que activa muchas ventajas y no se las puedes quitar a menos que utilices otros luchadores que no permitan que obviamente consiga esas ventajas que eso ya es tema de otro mundo no bueno también es inmune al power drain es inmune al quemapoderes y al bloqueapoderes entonces si prácticamente este luchador si o si va a llegar a ganar bastante poder ya sea como defensor o como atacante y pues es inevitable no sufrir daño del harvest cuando activa su habilidad recuerden que esta habilidad la puedes llegar a activar después de 100 cargas de masa planetaria si o si si te llega a derribar o tu por algún motivo te llegas a comer un especial ya sea especial 1 o especial 2 vas a recibir bastante daño o tu vas a ocasionar bastante daño al enemigo las cargas de masa planetaria que puedes llegar a obtener es un máximo de 999 y obviamente dependiendo de todo lo que consigas ese daño que vas a poder llegar a hacer es un luchador que hace daño rápidamente y la verdad que dependiendo les digo la forma en la que tu lo manejes puedes llegar a hacer uff peleas que ni siquiera se imaginan número 2 Hulkling así es este luchador se lleva el segundo puesto porque ha sido a mi parecer en mi opinión y en mi experiencia el mejor luchador agregado en este año 2022 porque vaya que hace daño amigos vaya que hace daño cualquier persona que no tiene a Hulkling lo quiere tener lo desea y el que ya lo tiene no lo quiere dejar de utilizar imagínense que tan bueno es Hulkling tanto de defensa como atacante es uno de los mejores luchadores defensores de hoy en día tanto en campos de batalla como en guerras de alianza que es donde mayormente defienden este tipo de luchadores si también tal cual como como galán llega a tener habilidades muy parecidas a las cuales son el power drain el en esta ocasión el Hulkling no le puedes robar poder por ejemplo si tú quieres utilizar a doctor doom y utilizas especial uno no le vas a quitar el poder es inmune a esa habilidad también es inmune a el quemapoderes por lo cual para que puedas deshacerte del poder de Hulkling si o si tienes que baitear el especial y que él te lo tire sino créanme van a pasar un muy mal rato cuando tú lo golpeas también al menos actuando como defensor o también como atacante cuando recibes golpes activas una regeneración que es increíble amigos esa regeneración te puede llegar a curar casi todo el daño que tú recibes imagínense yo me he llegado a bajar incluso hombre escosa man como 2 3 especiales 3 y aún así termino la pelea con 80 90% de vida así de masiva es su regeneración también el daño que él puede llegar a conseguir ni se diga amigos es brutal brutal tanto porque puedes llegar a conseguir ventajas de furia dependiendo de las maestrías que utilices también puedes incrementar la duración y el daño de ellas también y pues obviamente su penetración de bloqueo es uno de los más fuertes casi casi equiparado con doctor doom porque recuerden cuando te comes un golpe en defensa de hulkling te saca hasta lo que no tienes imagínense entonces es un luchador que ustedes desean tener que les va a servir bastante y que se adapta a cualquier pelea de su entorno porque la verdad él no requiere ni siquiera de sinergias para hacer una brutalidad así es hiperion se lleva la mención de este video amigos porque es un luchador ya relativamente viejo él es del año 2016 y sin embargo sigue siendo muy relevante hoy en día sobre todo porque hace creo que hace un año o poco menos de un año fue agregado en la versión de 6 estrellas por lo cual ya puede llegar incluso a ser rango 4 entonces quiere decir que su daño puede llegar a ser de los más fuertes dentro del juego ok recuerden que este luchador si bien no necesita su duplica la duplica lo mejora bastante pero ojo que no requiere tanta singularidad con singularidad nivel 40 ya prácticamente se beneficia de toda su habilidad singular porque recuerden que la habilidad singular aumenta la duración de sus ventajas en de un 65 por entonces a nivel 40 el ya se beneficia de 71 53 entonces ya la diferencia entre 40 y 200 es solamente un 4% aproximadamente por lo cual la verdad no requiere de tanta singularidad ojo que si le sobran las piedras pues adelante cada quien que más podemos decirles de este luchador que ustedes no sepan chavos el tiene daño masivo en incineración daño masivo en sus especiales ese especial 3 puede llegar a conseguir incluso mas radiación cósmica creo no recuerdo bien cual es la habilidad que cuando consigues tres cargas cósmicas pues puedes convertirlas por una regeneración que te vas a curar un 15% aproximadamente de vida si tu así lo deseas y pues al final es una habilidad que puede servirte bastante tiene su propio acopio de poder que siempre lo va es un luchador que la gran mayoría de ustedes ya debe de conocer entonces por eso es que él obtiene esta mención porque sin duda alguna sigue siendo un luchador que da mucho de que hablar número 1 y para concluir amigos ustedes ya sabían que el número 1 ya está ocupado amigos es el número 1 tanto mío como el de ustedes y de nuestro corazón si algo nos une es esto chavos ustedes ya lo saben esa pechonalidad es increíble este luchador el mejor luchador en muchísimo tiempo y tal vez nunca lo destronen quien sabe no sabemos si cabama algún día se arriesgue a sacar a un luchador equiparable a hércules o incluso mejor que él si hay uno que otro luchador que le da batalla sin embargo a mi parecer en mi opinión y en mi experiencia hércules hoy en día diciembre si del 2022 es el mejor jugador de la clase cósmica chavos porque porque uff todo lo que puede llegar a ser hércules obviamente dependiendo de su singularidad de la habilidad singular en la que tú la tengas vas a va a ser la duración de su inmortalidad ok recuerden que hércules si requiere la duplica para poder llegar a ser inmortal sin embargo si ustedes no lo tienen duplicado no se preocupen el daño de hércules es masivo incluso sin duplica ok la duplica solamente le da ese esa habilidad extra de poder llegar a ser inmortal por lo cual la verdad si es muy de mucha ayuda y sirve bastante sobre todo con muchísimas peleas porque hércules es un luchador esencialmente para mancos sin ofender porque obviamente yo también manqueo mucho y vaya que me he llegado a salvar cuando utilizo a hércules es un luchador que te va a ahorrar muchísimos recursos no requiere de mucha habilidad para poder utilizarlo si bien requiere que seas muy interceptar para ir consiguiendo sus fuerzas lo vas aprendiendo con el tiempo es un luchador que realmente es muy entretenido muy divertido de utilizar entonces que más podemos hablar que ustedes no sepan de este luchador saben que con el especial uno interceptando consigues el triple de bonificación de las ventajas que él consigue normalmente también con el especial 2 y con el especial 3 aparte también él consiguió una ventaja de indestructible que pues bueno eso no dura tanto tiempo no se beneficia tanto de eso lo que tú quieres cuando utilizas a hércules es primero utilizar especial uno para que así cuando tú tires el especial 2 también interceptando pues prácticamente todo tu especial sea crítico él también tiene un daño extra que le ocasiona al enemigo cuando cuando lo golpea esto dependiendo de igual de las cargas de fuerzas que tú obtengas a lo largo de las peleas va a ser el daño que tú vas a ocasionar ok recuerden hércules por pelea puede llegar a conseguir hasta tres fuerzas por cada una de ellas entonces las misiones son derribando a un personaje siempre y cuando no esté aturdido la otra es interceptando y la tercera es que te derriben a ti entonces esas son las tres maneras de poder conseguir fuerza hasta un máximo de 12 y pues ya con 12 fuerzas es el daño máximo que puede llegar a hacer hércules entonces la verdad que es un luchador que quieren tener tú consigues a hércules aunque sea de cinco estrellas créanme se han pasado el juego se van a ahorrar muchos recursos y si lo tienen ahí gustó pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y bueno que les ha parecido esta miniserie de tops chavos se viene se viene el top en general todavía no sé cuántos luchadores voy a meter pero se viene el top general mezclando todas las clases entonces vamos a ver cómo va a estar ese top chavos así que pues bueno yo me despido los dejo y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye